Y mil veces tratamos de decirles la verdad. Siempre algo lo impedía. Mía, Fede. Hasta lo tuyo, Raquel. Espérame, ¿tú estás tratando de culparme a mí? ¿Tú crees el descaro de engañarme? ¡Tú me engañaste! ¡Tú me hiciste! ¡La vida una porquería! Raquel, Raquel, ya, ya. Tú eres el peor ser humano que hay. Eres la peor basura que existe, Damián, que se te quede en la cabeza. Eres el peor ser humano del mundo. Tú me enloqueciste a mí. Yo lo intuía, Damián. Y yo lo sabía. Y yo te lo pregunté a ti. ¿Tú tienes idea lo que es vivir en el infierno de mi cabeza? ¿Tienes idea lo que me hiciste? ¿Eh? ¡Esto es tu culpa, Damián! ¡Esto es tu culpa! ¡Que se te quede en la cabeza! ¡Tú tuviste la culpa! Raquel, ya. Pues me desperté sin saber en dónde estabas. Y... recuperé la memoria. Y me di cuenta del grave error que había cometido. ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Claro! Y entonces, me pediste a mí que volviera a tu lado. Que se me olvidaba todo, ¿no? Porque tú dices que yo soy el amor de tu vida. ¡Damián! ¡Me querías utilizar otra vez! ¡A mí me querías utilizar! ¡Y querías utilizar a mis hijos! Ya, 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 por favor. Ya. Sé que es muy tarde. En nombre de los dos. Les pido perdón. ¡Cállate! ¡Cállate! A ver, a ver, a ver, ¿a mí de qué me sirve tu perdón? ¿A mí de qué me sirve que estés aquí pidiendo perdón? ¿A mí de qué me sirve eso? Yo lo que quiero saber es qué fue lo que hiciste. ¿Qué le hiciste a mi esposa con mi estrés? ¡Habla! ¿Qué le hiciste, Carolina? ¿Eh? ¡Habla! ¡Habla! ¡No, no! ¿Qué más? ¿Qué más hicieron? ¡Ustedes se acostaron en mi cama, Raquel! Yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé. ¡Estos dos son unos cínicos! Tuvieron un hijo. Me vieron la cara de imbécil. Te vieron la cara estúpida. ¿Qué querías que haga que lo deje vivo? ¿Que lo deje así? ¿Pero es mi? ¡No, no, 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 no! ¡Amigo, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Por favor, Santiago, ya! ¡Por favor, por favor, ya! ¡Por favor! ¿Tú sabías que Carolina está esperando a un hijo mío? ¿Lo sabías? ¿Eh? Pues entérate. Carolina está embarazada, está esperando a un hijo mío y tú los mataste. Por tu culpa se murieron los dos. ¡Tu culpa es tu hijo mío! ¡No! 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 Damián, 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 Damián. No, 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 no. Déjalo, déjalo. Que sienta lo que nosotros sentimos, déjalo. Damián, perdón, perdón. Damián, Damián. Damián, 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 Damián. No, 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 Damián, Damián. Lo último que quisimos fue lastimarlos. Y no vamos a decirles toda la verdad. Íbamos a hacerlo regresando del viaje. Y luego... ella murió. Les juro que no sé cómo pasó. No recuerdo, no recuerdo más de esa noche, no recuerdo más. Eres un mentiroso. Santiago. Eres un mentiroso. ¿Quién la mató? ¿Fue Vicente o fuiste tú? ¿Eh? Santiago. Habla. ¿Quién la mató? ¡Sabla! Santiago. 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 Y Saturno Vive en los hijos Que nunca tuvimos En Plutón Aún se oye en gris